Pregunta oral en pleno sobre articulación del programa de garantía juvenil de la región formulada por doña Inmaculada González Romero. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Soria García. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeras y público que nos escucha y que nos acompaña. La Comisión Europea propuso en 2013 la iniciativa de empleo juvenil como ayuda financiera de la que podrían beneficiarse las regiones europeas con tasas de desempleo juvenil superiores al 25%. Superior al 25% precisamente nos dejó el Partido Socialista durante el Gobierno del señor Rodrigo Zapatero, muy por encima del 25%. En España, el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil se aprobó en diciembre de 2013 con el objeto de instrumentar la iniciativa del empleo juvenil y poner en marcha los sistemas de garantía juvenil. España puso en marcha el Programa Operativo de Empleo Juvenil en el marco del Fondo Social Europeo para el Período de Programación, como conocen, 2014-2020. A partir de ahí, teniendo en cuenta el marco competencial del Estado, las comunidades autónomas empezaron a elaborar sus propios programas y acciones que empezaron a implementarse a lo largo del año 2015. Los distintos organismos han desarrollado un conjunto de acciones y medidas con cargo a estos fondos que se enmarcan en alguno de los siguientes programas operativos. Modernización de servicios públicos, actuaciones con agencias de colocación, formación con compromiso de contratación, prácticas no laborables en empresas, etc. En concreto, las acciones desarrolladas por el Servicio Regional de Empleo y Formación son, entre otras, orientación individualizada y personalizada por profesionales específicos para trazar un itinerario de inserción, formación conducente a la adquisición de la certificación en un nivel de idioma extranjero o la cualificación y formación en TIC, subvenciones a entidades locales para la realización de programas mixtos, subvenciones a empresas para la realización de prácticas no laborales, programas de formación en certificados profesionales, subvenciones a empresas para la contratación indefinida, subvenciones a empleo público local, subvenciones a entidades locales, subvenciones también a entidades sin ánimo de lucro. En fin, una serie de medidas que creo que han permitido que el empleo de los jóvenes también se vea beneficiado en los últimos tres años con esos 45.000 empleos creados por el Partido Popular en la región de Murcia en los últimos tres años y que estoy seguro que todos estarán, todas sus señorías estarán conmigo, que buena parte son jóvenes los que se han beneficiado de esos programas de garantía juvenil y también de los 45.000 muchos serán jóvenes de nuestra región. Por eso, señor consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, señor Hernández, le pregunto cómo se está articulando en la región de Murcia el programa de garantía juvenil. Gracias, señor Soria. Para contestar, tiene la palabra el señor Hernández Albarracín. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señor Soria. Muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que, como cualquier otro programa dentro de las políticas activas de empleo, tiene que haber un presupuesto previo y es que se genere empleo. Por tanto, cualquier iniciativa que se impulse, ya sea para este colectivo o cualquier otro que esté afectado de una manera intensiva desde el punto de vista de los problemas de la incorporación al mercado de trabajo, lo que se ha hecho es precisamente crear las condiciones económicas que permiten un crecimiento económico que está por encima del 3% y un crecimiento en el mercado de trabajo que también nos sitúa a la cabeza de España. En concreto, y refiriéndonos al programa de garantía juvenil, puesto que, como bien ha dicho el señor diputado del Partido Popular, el programa se adoptó y se aprobó en 2013 por el Gobierno central, el Gobierno de la Nación. A partir de 2015 se puso y se aprobó en todas las comunidades autónomas. Por tanto, es en los últimos 18 meses cuando realmente ha tenido una aplicación e implantación efectiva en la región. ¿Cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando? Pues estamos hablando de un colectivo que está comprendido entre edades de 16 años y 30 años, que no están ni trabajando ni estudiando. No es que no hayan estudiado, es que no estén trabajando ni estudiando en ese momento con una antigüedad máxima de 30 días. En la región, según las encuestas que se barajan por parte de la encuesta de población activa, estamos hablando de un colectivo de 45.000 personas. De esas 45.000 personas, gente o jóvenes de ese colectivo que esté activamente buscando empleo, lo que se llama parado, son 27.500. El resto, los 17.000 y algo que hay y que no están en una búsqueda activa de empleo, no se encuentran dentro de las listas de desempleo. Desde que se puso en marcha el programa de garantía juvenil, hay 15.000 inscritos. Pero con la particularidad que desde enero de 2016, donde había apenas 5.000 inscritos de esos jóvenes, en este momento, en noviembre de 2016, tenemos ya una tasa de inscripción por encima o cercana a los 15.000 jóvenes. Esto le quiero decir que la tasa de cobertura del programa de garantía juvenil de ese colectivo en general alcanza al 30% de los mismos. Pero de las personas que están activamente buscando empleo, es decir, los que están buscando trabajo y se puede considerar que está en una situación de paro técnicamente, casi el 60% están inscritos en la plataforma de garantía juvenil. ¿Y cuáles son las virtualidades que tienen estar inscritos en la plataforma de garantía juvenil? Pues básicamente tiene tres grandes ejes de actuación. Primero, la orientación individualizada y personalizada. Cualquier persona que se inscriba en esas garantías es atendido por un profesional donde va a hacer una evaluación de sus capacidades, de su currículum, de las necesidades incluso competenciales básicas que necesitan. Y en base a eso se define un itinerario de formación, un itinerario de empleo, si no es necesario ningún tipo de complementación adicional. Aquellos que no están o no reúnen las condiciones porque no tienen las suficientes capacidades laborales en función de las necesidades del mercado, se les mete en un programa de formación donde ha habido muchos programas financiados con dinero público a través del servicio de empleo y formación para obtener certificados profesionales que lo que acredita son unos conocimientos basados también en la experiencia o los programas públicos de empleo en los municipios, en las distintas localidades que ha afectado a más de 17 municipios y que usted también ha hecho referencia. Posteriormente, para garantizar la inserción en el mercado de una manera más efectiva, hay un conjunto de ayudas que se incentivan la contratación y el autoempleo. De todo este tipo de herramientas y instrumentos a los que he hecho referencia de manera somera, ¿qué impacto ha tenido a día de hoy en este colectivo de jóvenes menores de 30 años? Pues en el último año, la reducción de la tasa de paro en la región de Murcia para este colectivo ha sido del 22%. 12.600 jóvenes de la región de Murcia que estaban en una situación de paro y que han pasado por el programa de garantía juvenil han salido de esa situación de desempleo. En términos generales, estamos hablando de una tasa de reducción mucho más intensa incluso que la tasa de reducción de paro general que se está produciendo en esta región. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Soria. Sí, dos palabras solamente, presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor consejero, por su intervención y por su participación también en la comisión de empleo del pasado martes, en la cual tuvimos el honor de poder escucharles. Desde luego, sus palabras nos llevan al optimismo, pero desde luego también nos lleva al inconformismo. El inconformismo en el sentido de que mientras tengamos parados en la región de Murcia, todos nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a este colectivo de personas que lo están buscando y que no los encuentran. Por lo cual, con el optimismo también el inconformismo permanente de este grupo parlamentario y creo que del gobierno en seguir insistiendo en buscar soluciones a todo aquel que la está buscando y está buscando ese empleo. Muchas gracias. Gracias, señor Soria.